En nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, le damos las gracias a todos los presentes por permanecer con nosotros en la jornada. Mi nombre es Pablo Jiménez, miembro del staff de la Fundación Federalismo y Libertad. Y a continuación vamos a dar comienzo a la segunda parte de este coloquio. Quiero invitar a Elisa Trotagamus, directora de FIL Internacional para moderar el tercer y penúltimo panel de la jornada de hoy, titulado Retos de la Democracia en el Mundo. Este panel estará a cargo de Dinesh Batia, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India ante la República Argentina, y a Fares Yacir, embajador del Reino de Marruecos ante la República Argentina. Un aplauso para ellos. Bueno, se escucha así. Buenas noches a todos nuevamente. Es un honor para mí estar acá con ustedes y poder hablar sobre algo que hemos venido nombrando mucho, pero que cada día se practica menos y que es la democracia. Hasta ahora tuvimos dos exposiciones muy claras y descriptivas sobre esto que estoy comentando, por Marcelo Cavarossi hablando sobre la crisis de la democracia y Vicente Echerry hablando sobre la dictadura más longeva de la región, que es Cuba. Es por ello que ahora quiero abordar los retos de la democracia en el mundo, porque de eso se trata, de mejorarla, de fortalecerla, de adaptarla a los nuevos tiempos y de instaurarla en los países donde no existe. Junto con los excelentísimos embajadores de la India y Marruecos, buscaremos profundizar sobre ello. Es un gusto para mí poder moderar este panel con la presencia de su excelencia el embajador Dinesh Bhatia, quien asumió el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Argentina el 21 de agosto del 2019. Previo a este cargo, fue cónsul general de la India en Toronto y embajador en Costa de Marfil, Guinea y Liberia. Y también al excelentísimo embajador Fares Yacir, embajador extraordinario y plenipotenciario de su Majestad el Rey ante la República Argentina, quien anteriormente ocupó cargos diplomáticos en Barcelona, Tarragona, Madrid y también en Venezuela. Así que tenemos varias cosas en común y es un gusto realmente poder escuchar sus planteamientos. Así que bueno, sin dar más vueltas, propongo comenzar al embajador Bhatia, por favor, el micrófono es todo suyo. Gracias. Muy buenas tardes. Tengo una presentación. Muy bien. Antes de que empece yo, quiero saber, ¿hay algunas personas en esta audiencia que han estado en la India? ¿Hay algunos? Nadie. Bueno, entonces tengo un desafío muy grande de hablar de la India. ¿Hay uno? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Allá? No. Nada. Una persona en esta audiencia que ha estado en la India. Pero voy a intentar. Permítanme comenzar felicitando a todos los argentinos para una elección exitosa que ha cumplido después de una jornada de más de casi dos meses. Y es una similitud entre India y Argentina. Son dos países democráticos. India es el séptimo más grande país del mundo geográficamente en superficie. Argentina es el octavo. Y son dos países socios estratégicos. Pero hay muchas diferencias también entre India y Argentina. India es el país más poblado del mundo. 1.400 millones de personas viven en India. India, otra similitud con Argentina es que es una estructura federal. Hay 28 provincias y 8 territorios, territorios federales como en Argentina. La diferencia es que India es un país más diverso del mundo. Tiene 22 idiomas reconocidos en la Constitución. Pero aparte hay más de 50 idiomas y 500 dialectos. Más de 500 dialectos. Cada 100, 200 kilómetros en India cambia la comida, costumbres, color de piel, manera de hablar, manera de pensamiento. Todo cambia en India. Es como para darle un ejemplo sería Europa Occidental con tantos países en uno y más. Es la quinta más grande economía del mundo en este momento, aunque PBI per cápita es muy baja, porque todavía en India hay mucha pobreza. India tiene una diáspora más grande del mundo con remesas que recibimos 112 mil millones de dólares de remesas el año pasado, en 2022. El comercio total de India es 1662 mil millones en el año pasado. Está creciendo todos los años. Bueno, somos el más grande productor de arroz, leche, varias cosas. ¿Qué hay común entre estos dos? ¿Hay algo común? ¿Se ve? Todos son indios o tienen raíces indios. Desde Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, hasta el presidente del Banco Mundial, y también otros presidentes y primer ministros de varios países, y también la canciller de Panamá, varios líderes del mundo. Y no he puesto las fotos de los jefes de multinacionales desde Google hasta Adobe a Microsoft, que son todos indios. El mundo es un mundo que hace millones de oficiales fanciando a través de un gran país para ayudar a miles de millones de votos. Cada parte de esto, los cymbales, los elefantes, los motos, los máquinas, los máquinas, muestra cómo difícil es asegurarse que todos en un país tan grande puede participar. Helicopters, trenes, incluso usan camos. Helicopters, trenes, incluso usan camos. Helicopters, trenes, incluso usan caminos. La última elección federal en India fue en 2019. Y había 911 millones de votantes registrados en India. Y hay varios detalles acá. 12 millones de personas estaban haciendo trabajo para la elección, que incluye por supuesto la seguridad, la paramilitaria, la policía y llevaron 10 semanas para cumplir las elecciones. Habían 7 fases de la elección y después de terminar todo se contan todos los votos en un día. No se cuenta después de la elección como aquí en Argentina. Se terminan todas las elecciones y a partir de 2 o 3 días se contan todos los votos y declaran sus resultados. India es una democracia parlamentaria. Hay una poca diferencia con Argentina porque Argentina es una democracia presidencial. Los indios eligen a sus diputados, que eligen a su líder del partido que es el primer ministro. También tenemos un presidente que es más titular porque el poder ejecutivo está en la mano del primer ministro. Quiero destacar una parte de esto, que había 614 millones de votantes que fueron a los centros de votación. 614 millones de votantes. Y votaron no por papel, solamente por máquinas, que voy a explicar un poquito más, lo han visto en el video. Habían más de 8 mil candidatos para 543 puestos en el Parlamento. Unas fotos, porque las fotos hablan más de mil palabras. Quiero comparar una elección de la India con otros países más poblados en el mundo, incluso Estados Unidos, Indonesia, Argentina, Nigeria, Brasil. En estos hay dos países, Argentina y Brasil, donde la votación es mandatoria. Y en Argentina votaron 76% más o menos, y en Brasil 79%. En India no es mandatorio, no es obligatorio votarse, pero votaron 67, más de 67% de los votantes. Y fueron, porque no hay votación postal ni electrónica. Hay una máquina, pero hay que ir al centro de votación para ejercer su votación. Aquí hay una provincia más poblada de la India, se llama Uttar Pradesh, parte norte, provincia de norte, si traducimos en español, que tiene una población ahora casi igual que Brasil, 250 millones. En la última elección, se votaron 60% en Uttar Pradesh, la provincia de la India, igual que cualquier otro país. En India, hace más de 20 años, no hemos utilizado papeles para votarse, porque si hay que imprimir 911 millones de papeles grandes, el impacto sobre el medio ambiente sería grave. Utilizamos máquinas que se pueden reutilizar. Se queda la máquina para seis meses después de las elecciones, si hay alguna disputa, porque la disputa, por supuesto, se va a la primera comisión electoral, y después hay cortes. Estas máquinas, en inglés es de foolproof, porque no se puede tocar la máquina. No es que se pulsa dos veces y se vota dos veces, no. Porque hay dos personas que están controlando la máquina, los oficiales, y no se puede votar más de una vez una persona. Y también si una persona se vota, se pone una tinta en el índice de mano izquierda. Y para ir al centro de votación, después de irse, tiene que presentar su documentación, hay una tarjeta de votación para un votante, y también el DNI que se llama ADHAR, y es el ADHAR, es el sistema más amplio del mundo, porque hay casi toda la población registrada allá, y también este DNI en India tiene escándalos de retina y biométricos. Estas máquinas se llevan, ustedes han visto en el video, se llevan hasta el último centro de votación, para que vote, cada persona tiene derecho de votarse, entonces tiene que llegar la máquina para la última persona, puede ser en montaña, islas, mar, lo que sea. Pero, voy a explicar más por qué en día decidió elegir el sistema de democracia, porque está en nuestro DNA, digamos. El concepto de rey hace 7.000 años fue que hay que trabajar para el pueblo. Todavía en India, en la política de India, cuando se habla en los pueblos, se saluda, no se dice namaste, porque hay una persona que me dijo namaste, en un pueblo de la India se dice Ram, Ram. Ram es un dios, él fue encarnación de un dios importante para nosotros hace 7.000 años. Y después vino otra encarnación hace 5.000 años. Y durante todas estas épocas, el concepto de rey fue no como un gobernador, no como una persona que gobierna todo el tiempo del derecho, todo el poder. Para él, para el rey, fue la... Belfair, ¿cómo se dice Belfair? Bienestar del Estado del Pueblo. Y después seguimos con este concepto en budismo, había concepto de sanghas, de los colectivos, cuando la gente se juntaron y tomaron decisiones, no había el concepto de rey en esta época, pero el concepto de bienestar del pueblo, por supuesto, fue el más importante. Y seguimos con la historia de la India en siglo IV a.C. Por supuesto, había un primer ministro de un rey, un emperador, que escribió el primer libro sobre arte de gobernación, diplomacia, economía. Todo esto se llama... Este libro se llama Arte Shastra, que fue mucho más antes de Macabilly, todo el mundo habla de Macabilly, pero Arte Shastra fue mucho más antes. Y este libro todavía es muy relevante. Yo leí este libro hace 20 años en inglés, estaba en sánscrito y está traducido en varias lenguas ahora. Y también este libro habla de felicidad de los ciudadanos. El concepto sigue igual en varios siglos, para más de casi 5 o 6 mil años. Pero después vinieron los extranjeros a la India. ¿Por qué vinieron a la India? Porque India fue el país más rico del mundo para varios siglos. Y todo el mundo, incluso Alejandro de Macedonia, de Europa, quería venir a la India, no solamente para llevar la riqueza de la India, para también conocer fin del mundo. Porque le habían dicho a Alejandro que si se cruza toda la India, si llega a la parte oriental, es el fin del mundo. Él quería ver el fin del mundo. Nunca llegó allá, es otra historia. Entonces, estos siglos, entre siglo X después de Cristo hasta 1857, cuando los británicos tomaron el poder de la India formalmente, y hasta 1947, cuando ganamos nuestra independencia de los británicos, fuimos gobernados, por regímenes extranjeros. Y en 1947, India ganó su independencia, teníamos varios reinados, principados, y el primer vice, primer ministro, congrego, todos los principados en el mismo territorio, que se llama India ahora, y elegimos el sistema de democracia. Porque los británicos habían dicho en 1945 que finalmente nos van a dar la independencia. en 1946, en 1946, en el año siguiente, empezamos con una Asamblea Constituente, que empezó a preparar la constitución de la India independiente. tenía 389 miembros, incluso 15 mujeres. En aquel momento, la participación de mujeres no fue posible, no tenían derecho de votarse, ni en Estados Unidos. Pero en India, desde el comienzo, desde el 15 de agosto de 1947, las mujeres tenían derecho para votarse universal. Perdón. La constitución tiene un preámbulo. Por supuesto, el primer artículo dice India es decir Bharat, porque hace poco hay mucha controversia que India va a cambiar su nombre. Pero en la constitución de la India ya están reconocidos los dos nombres, India y Bharat, porque Bharat es el nombre antiguo, hace 8 mil años. Y el preámbulo de la constitución habla del pueblo, porque el pueblo le da esta constitución. No es que una asamblea ha elegido esta constitución para el pueblo. El pueblo le da esta constitución y hay todos los derechos confirmados en el preámbulo. Por supuesto, la constitución amplia mucho más después. Hablamos de justicia, libertad, igualidad y fraternidad. El sistema democrático de la India independiente tiene tres pilares importantes, legislatura, justicia y ejecutivo. El parlamento tiene dos cámaras, congreso y senado, apart house and lower house, cámara alta y cámara vaca. Y tenemos elecciones, no solamente para el parlamento, también para los parlamentos de las provincias, para ciudades, para los pueblos chicos y hace casi 15 años, un tercio de estos puestos en todas las elecciones locales están reservados para las mujeres. Creo que India es el único país donde hay reservación de este tipo de tan alto nivel para las mujeres en el mundo. El poder ejecutivo es la mano del primer ministro de lo que hablé antes. La gente elige en su parlamento, también el parlamento en las provincias elige para cinco años, cada cinco años hay elecciones. Hemos tenido 17 elecciones en 2024, tendremos otra elección federal, pero elección, comisión electoral de la India que es un un órgano independiente y se menciona en la Constitución de la India. Entonces, tiene todo el poder para conducir, para manejar, para gestionar la elección de la India. Pero, aparte de comisión electoral, tres pilares del gobierno, hay un pilar muy importante que es la prensa en India. Hay más de 900 canales en India, incluso 400 canales de noticias. Son en varios idiomas, hablan de 22 idiomas reconocidos en la Constitución, pero hay más idiomas y hay medios en cada idioma. Y después, hay, bueno, hay, por ejemplo, este periódico Danik Jagran, está en Hindi, tiene una publicación de 3,8 millones diariamente. Hay móviles, cada persona en India tiene un teléfono móvil. Habla de DNI de la India, de Adharkar. Ahora, todas las cuentas bancarias en India, India abrió más de 550 millones de cuentas bancarias en los últimos nueve años, particularmente para las mujeres. Estas cuentas bancarias están vinculadas con DNI y también porque DNI está conectado con biométrico escándalos de la tina y también teléfono móvil. Antes de que pongo mi tarjeta en cajero y saco mi plata, tengo un SMS, un mensaje en mi teléfono que alguien ha sacado este monto de su cuenta. El sistema es muy integrado, bancaria, y también gubernamental. Voy a hablar un poquito de la, aprovechar esta oportunidad de hablar de India y Argentina, dos países democráticos, socios estratégicos. Habíamos establecido la segunda embajada en América Latina en Argentina en 1949, Argentina abrió su embajada en 1950, y tenemos 28 acuerdos firmados y últimos dos firmé yo, en minería y también seguridad social y aparte tenemos varios acuerdos en temas comerciales. El primer ministro recibió el presidente Alberto Fernández durante el cumbre de TQ20 este año el 9 y 10 de septiembre, pero antes han tenido reuniones en otros foros. Aquí, bueno, tengo una ventaja que estoy aquí más de cuatro años y he tenido vinculaciones con todos, he firmado dos acuerdos con Argentina, tenemos un grupo de amistad parlamentar en ambas cámaras de parlamento argentino. Hablando de relaciones económicas que siempre son muy importantes, si no hay plata, no hay vida, se dice. India fue el cuarto más grande socio de Argentina para dos años consecutivamente en 2021 y 22, este año ha bajado un poquito, voy a explicar más, pero Argentina es más grande exportador a la India que India exporta a Argentina, siempre tenemos un déficit grave contra Argentina, pero el comercio bilateral más que ha duplicado en cuatro años entre 2019 hasta 2022 durante mi gestión y no es culpa mía. Este año el comercio bilateral ha bajado por doce razones, al primero la sequía y la producción de aceites y agricultura es menos este año en 2023 y también los precios de las comodidades agrícolas han bajado en el mercado internacional. Habla de vinculaciones entre India y Argentina tenemos vinculación con todos los partidos líderes trabajamos con todos y aparte de relaciones económicas tenemos actividades vinculaciones culturales muy importante con Argentina Argentina es el país siempre digo donde el máximo número de practicantes de yoga per cápita cada esquina no solamente en Buenos Aires pero en todas las ciudades grandes cada esquina tiene una escuela de yoga entonces se practica la última celebración de yoga había Nicole Newman que fue la conductora del programa del evento hay muchas celebridades políticos no voy a nombrar pero hay políticos me han pedido clases de meditación para bajar su ansiedad antes de las elecciones pues tenemos también muchas escuelas de danza música hay mucho interés en Argentina en Bollywood las películas de la India que es la industria más grande del mundo entonces las vinculaciones entre India y Argentina no son solamente económicos pero son multifacetas quiero destacar esta última frase de ex canciller que participó en un foro virtual en 2021 y hablo de la India que es un ejemplo de democracia sostenida es una nación con una gran cantidad de etnias y idiomas diferentes de pensamientos y culturas distintas que conviven esto hablo Felipe Sola el ex canciller de Argentina no son mis palabras bueno muchísimas gracias aplausos me chico acá